Carlos Rivera y Cintia Rodríguez comparten con gran emoción el nacimiento de su hijo Leon Rivera Rodríguez. Carlos Rivera regresó a tiempo de su gira para ver nacer a su primer hijo, para lo que los famosos padres comparten en el siguiente mensaje. Te pedimos con nuestra fuerza el universo y ahora que estás aquí vemos el amor convertido en ti. Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 3 de agosto de 2023 y es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos y gracias a ustedes por las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. Leon Rivera Rodríguez. Además nos muestran la primera fotografía de su hijo Leon donde podemos ver cómo ambos padres sostienen su pequeño y adorable pie. Gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video.